. 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 ¿A qué hora se tiran ellos ese allanamiento? A las cinco y media de la mañana. De que ella vendió droga antes. Claro. Porque está tranquilo. Ellos quieren estar vendiendo obligado droga. Ellos tienen derecho a retirarse. Y el más malo de eso es el Ficay. El Ficay es el ladrón. Y el de la discante que vive con alguien. Él estaba acostado en esa habitación. Su mujer y la niña. Se tiraron aquí y se llevaron. Con su mujer y la niña. Estaba ahí aquí. Una niña de 15 años que tiene. ¿Qué dicen ellos que se le ocupa a él? Es que ellos sacan una puta de droga. Y yo le dije, mire que no se está vendiendo droga. Si ustedes hallaron droga fue porque la pusieron ahí. Porque ellos han dicho no vender droga. Ellos están muy tranquilos y no están vendiendo droga. Veo que están tirando vacío acá. Claro, claro. Porque ellos a quien vendió droga. Por derecho. Porque si ellos no hubieran vendido droga. Uno ni hablaba ni se le daban. En vez de droga que está allá atrás. Que está ahí punto. Ellos no fueron a señalamientos. ¿Por qué no fueron para allá atrás? Entonces ellos rompieron la puerta. Y rompieron la puerta. Las dos puertas las rompieron. Que no fueron a decir. Para los cabos que ven detrás. Más mal. Más mal. No me van miedo a la televisión. Si aquí está la cabecilla de guerra. que hay aquí usted es como tío de Wint que tiene que decir de esto que hicieron aquí y que la llené la casa y le desbarataron dos a Winton que no vende droga vienen a hacerle desastre a Kauli que vende droga allí atrás no van a hacerle que es un desastre con los piperos y los drogaditas que amanecen haciendo mucho de todo y si esto fue un punto se lo llevan a él también y nada más fue a Winton y entonces la foto se termina de de hacer su llenamiento cuando se van que le dicen mira aquí la droga a coger el colchón esto aquí está el toño y la manera que lo llevaban y este hombre lo llevaban ahí como que era el peor que era el traficante porque él es una mujer subida de la más vieja muchas veces tengo que la mujer siempre suave porque él no tiene dinero como la mujer me cae él no tiene nada malo le damos coño le damos coño le damos coño le damos a él le damos a él es injusto porque le damos a los putos que tienen que ir y 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